Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta básica de quinoa para que a esta ustedes le puedan añadir todos sus ingredientes favoritos. Empezamos con una taza de quinoa. Vamos a utilizar una cucharadita de sal del Himalaya o sal de mar. La venden en cualquier súper o tienda departamental. Así como también vamos a utilizar medio litro de agua y un trocito de cebolla. Por último podemos agregar unas 3 o 4 hojitas de laurel para darle un toque muy muy especial. Bueno, pues vamos a comenzar poniendo a hervir nuestra agüita y le vamos a agregar la cucharadita de sal del Himalaya o sal de mar. Una vez que le estemos agregando esto, también le vamos a colocar lo que sería el trocito de cebolla y también le vamos a estar agregando las hojitas de laurel. Así mismo vamos a empezar a mover todo muy muy bien y que empiece el agua a tener su hervor. Vamos a colocar la flama un poquito alto para más adelante, en el momento que ya esté hirviendo, agregar nuestra quinoa. Le vamos a mover muy muy bien y le vamos a tapar inmediatamente, reduciendo también ya el hervor. Vamos a estar checando constantemente y le vamos a estar moviendo. No se preocupen, no se nos va a pegar. Una vez que el agua ya se evaporó, entonces ahora sí podemos revisar y checar si necesita un poquito más de sal o ya está en su punto. Recuerden que la quinoa es alta en carbohidrato y también en proteína, así es que resulta un platillo súper nutritivo. Espero que les guste, buen provecho. ¡Suscríbete! ¡Gracias!